Pensé morir ¿Qué pasa con nosotros? Ya no hay tiempo pa' mí Todo el tiempo pa'l niño Y aunque me haga feliz No hace na' que parí También lo necesito Yo preciso de ti Para sentirme la misma Que después de nueve meses Frente al espejo Soy tan distinta Yo es que no Me veo bonita Por más que intento mirarme No me siento como antes Que he cogido tanto peso Que ya ni quiero arreglarme Yo es que no me veo bonita Ya no sé cómo explicarme Que siento que tengo un cuerpo Que me arrimba pa' mi niño Y que me aleja Ade, mi amante No digas eso Por Dios, chiquilla No me digas eso Que eres la hembra Que me haga un hijo Y eres la amante Que roba mis besos Ponte preciosa Te pinta los labios Y te pones preciosa Pintete coqueta Y pa' ser orgullosa Que eres madre Y compañera Y para mí La mujer más bonita Que pisa La tierra La tierra